Yo sé que me extrañaron, yo sé que estaban preocupados por mi salud, pero sobre todo que tenía mucha hambre. No más tomate, me dice la idea, como que si no come tomate en su casa. Pero bueno, vamos a hacer una receta muy rica, deliciosa y fácil, sobre todo fácil. Vamos a hacer un bacon relleno con salami. Eso sí, lo escuchen bien. Bacon relleno con salami, con frijolitas en vaina, con chiltoma y queso pepper jack. Va a ser riquísimo porque vamos a poner un huevito cocido en medio. Lo vamos a rebozar con pan y lo vamos a poner a freír. Miren, eso va a quedar delicioso, delicioso. Los ingredientes muy sencillos, bacon, salami. Para el relleno vamos a utilizar chiltomas, frijolitos en vaina, queso pepper jack. Vamos a utilizar huevo, harina y pan rallado para hacer el rebozo. Así que no se pierdan en unos instantes la receta que va a estar muy, muy rica. Por favor, papel y lápiz, háganselo las personas que más aman, háganselo a ustedes mismos. Yo sé que les van a encantar. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar avanzando con la deliciosa receta del día de hoy. Pausa y volvemos. Estamos de regreso. Damn, siempre me adelanto. Estamos de regreso en la cocina de Sol a Sol con una receta espectacular, deliciosa, que les va a encantar. Vamos a hacer un bacon relleno. Aunque suene difícil, un bacon relleno. Imagínate que tiramos las lonchas de bacon. Le ponemos salami. Después le ponemos queso pepper jack o mozzarella o cheddar, el que ustedes quieran. Le ponemos chiltoma. Le vamos a poner frijolitas en vaina. Medio huevo pocido. Va a quedar delicioso eso. Delicioso. Y encima rebozado. Yo creo que uno de los procesos más difíciles de esta receta es como hacer, enrollarlo, no cerrarlo. Sí, definitivamente es lo más difícil. Yo ya tengo dos preparados. Por eso estamos con un experto aquí. Estamos con un experto. Entonces, mire, vamos a colocar el bacon. El aceite yo ya lo tengo calentando. Está súper caliente. Caliente, caliente. Y vamos a colocar. ¿Y por qué no pones los que ya están listos? Un poquito de bacon. Porque no. Todo tiene que estar al mismo tiempo. Todo se tiene que cocinar al mismo tiempo. Porque si no, unos van a estar listos, otros no. Este aceite va a estar súper, súper, súper caliente. Tiene que estar caliente. Ok. Entonces, colocamos tres lonchas de bacon. Y le vamos a colocar cuatro rueditas o disquitos de salami. Pueden ponerle jamón serrano, prosciutto, lo que ustedes quieran. Yo estoy cogiendo salami. Esto sí es parte meramente de diciembre. Qué riquísimo, riquísimo. Estos huevos ustedes van a... Qué rico, sí, mira. Y es algo rápido. ¿Eso es? Esto es chiltoma. Un trocito de chiltoma, un trocito de queso. Vamos a ponerlo por aquí el quesito y le vamos a poner medio huevo cocido. Y el cuchillo por acá. Ok. Medio huevo cocido. No pongo el huevo completo porque es muy grande el volumen correcto. Entonces, medio huevo cocido. Le vamos a poner por ahí. Esa terminología ya... Cada vez que me gusta, que hoy Jairo va a ser mínimo unos cuatro o cinco. O sea, que uno para cada uno. Vamos a hacer uno para cada uno. Entonces, una vez que ya tenemos esto, le podemos poner sal y pimienta si gustan. Recuerden que el bacon tiene su contenido de sal, así que no exageren con eso. Sal y pimienta. Y simplemente se llama. Recapitulamos, tres lonchas de jamón, cuatro discos de salami. Puede ser cualquier otro embutido que ustedes prefieran. Le ponemos algo de vegetales. Yo escogí chiltoma y escogí frijolitos en vaina. Le ponemos queso importante que lleve, queso que se pueda retir. Y medio huevo cocido. ¿No se le pone más el bacon para ese sal? Probablemente. ¿Para qué quieres más? Si con eso está buenísimo. Entonces. Mira, fíjate que en realidad yo te tengo que decir que yo, cuando ya llego a mi casa y todo, estoy pendiente siempre de tus recetas. Ahora. ¿Le va a poner más? El que te preocupa, correcto. No de la forma que vos decías. Entonces yo le pongo el otro lonchito de bacon acá. Como en una cajita de regalo. Está haciendo como un tamalito. Como un tamalito, exactamente. Pero como una cajita de regalo lo di yo. Cada quien tiene su punto de vista. Eso es cierto, eso es cierto. Miren qué bonito que están los tamalitos regalados. Y en realidad esto es como un regalito también que nos está haciendo cada uno de nosotros. Porque él se va a poner a cocinar los cinco. Ahora, esto lo vamos a empezar a rebozar. Con mucho cuidado, ¿verdad? Primero por harina. Después el huevo. Y después esto que tenemos aquí, que no sé qué es. Pero hay que ponérselo también. Es pan. Esto es pan. Sí. Harina. Huevo. Me quedó chiquito el del huevo. No se preocupen. ¿Y si buscamos otro? Ven, ven, ven. Ah, si ahí está listo ya. Mira, con la brocha y todo. Ponemos un poquito la brocha. Mira, pero ahí en el claspe todo el huevo, solo la yema. Todo el huevo, completo el huevo. Acuérdense que el huevo, lo que yo necesito del huevo es que sea el elemento que me amarre, que permita que se adhiera el pan. Entonces, solo el huevo. Ay, eso va a quedar croquillante. Me imagino que sí. Muy, muy rico. Sabes que tenías razón, me vas a conseguir otro plato. ¿Sabes qué hay que hacer? Buscar. ¿Para el huevo? Para el huevo. Ok, no, no, no. Dijo un plato. No, por acá creo que está. Correcto. Y ahí va. Me gusta. Ok, rico, 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 rico. No, 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 no alcanza. No alcanza ahí. Listo, vamos a irnos con la brochita. Entonces, tranquila. Mira qué rico. Recuerden, ahí no se notan los palillos de diente. Hay unos palillos que lo están sosteniendo y tienen que tener la precaución de sacárselo a la hora que sirva. No, no voy a hacer, ¿verdad? Y muerda ahí un palillo. Entonces, esto es rico y delicioso. ¡Wow! ¡Qué rico! Este sonido me encanta. Vamos a bajar el fuego un poquito. Ok. Y volvemos con este. Harina. Mira, y esto es algo rápido, fácil y sencillo de elaborar en la casa. Muy, muy, muy fácil. Vamos a ver si lo puedo meter por acá completo. Pero esto lo ponemos como parte de almuerzo, si uno, merienda, ¿qué es? Mira, la verdad es como un snack, como un bocadillo para fiesta que ustedes pueden cortar y presentar a sus invitadas. Esto lo hubiese hecho mañana. ¿De la ida? No, yo voy como invitada. Ustedes me lo hubieran hecho a mí. ¡Ay, chao! No nos desviemos que le va a quedar mal si lo estamos interrumpiendo aquí. Loco, él tiene experiencia. Huevo. Ya le dimos la vuelta. Y... Y va por el pan. Ese pan, entonces, como... Es pan rallado común y corriente. Puedes utilizar pan, que utilizaron ayer en la receta. Ah, ¿tuviste viéndolo? Por supuesto. Ah, bueno. Los saludos cariñosos que me ganaron. ¿Sabes qué fue lo que no viste? El buen corazón de la Karen, porque después te puse a cocinar. Aunque en realidad... Dame cinco. Podría estar aprendiendo. Dame cinco. A ver, ¿qué me vas a decir? Aquí... ¡Ay, mira! Ay, no voy. Está bueno que diga la gente que también ayuda en la cocina. Correcto. Está bueno, perfecto. Ahora pásame tú. Ahora no, hay que lavarse las manos. Ahora sí, vamos, muchachos. Dale. Miren, la receta... Me están atrasando el proceso, me están atrasando el proceso. El tiempo suficiente para que el pan se dore un poquito. Ay, no. ¿Manda pausa, querés? No, no voy a mandar pausa. ¿Cómo no? Manda pausa. Ok, entonces, receta sencilla, fácil y rápida de hacer. La encuentran en mi Facebook como El Comensal Urbano. También la pueden encontrar en VozTV.com.ni. Cuando regresemos, hacemos una recapitulación de la receta. Limpiamos un poquito aquí, porque Kenneth me hizo un desastre. Yo. Y vamos a presentar el emplatado. Yo, están claros ustedes, que yo ni siquiera toqué nada aquí. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Y estamos de regreso en el lugar favorito de todos, de todos. De pronto, unos aparecen, otros desaparecen, pero aparecen siempre en el mejor momento, que eso es lo bonito. Así hacíamos en las casas nosotros también. Yo estoy reguardando, estamos reguardando esa comida aquí desde hace rato para poder probarla. Es una parte que a todos en el hogar les gusta. Cuando la comida está lista, vos no llegas. No caigan en la trampa, yo caí muchas veces. Cuando ya mi mamá me decía, la cena está lista. ¿Qué hacíamos? Mentira. Era, anda a poner los cubiertos, anda a poner la mesa, termina de poner... Mentira. Entonces, ¿en qué momento sí hay que ir? Hay que esperar como el tercer llamado. El tercer llamado. Deja de estar hablando y decir que ya está listo el plato. Tenemos el platillo listo, delicioso, fácil y rápido de hacer. Vamos a recapitular, como dice Valeria. Me encanta. Sencillo, miren, colocamos tres lonchas de bacon sobre una tabla, sobre las tres lonchas de bacon, superpuesta una sobre otra, sobre las tres lonchas de bacon colocamos salami, colocamos medio huevo cocido, le puse un poquito de frijolitos en vaina, chiltoma y queso pepper jack, que pueden sustituirlo perfectamente por mozzarella. Eso, lo doblamos, lo hicimos como una especie de pañuelito, lo pasamos por harina, huevo, pan rallado y lo freímos. Y el resultado es este exquisito. Quedó súper colorido. De que yo creo que esta es una de las primeras, como la segunda o tercera vez que está Edgardo cuando ya está listo el plato. Bueno, es el momento preciso en que hay que estar, y además el color y el olor hoy me ha llamado la atención. Riquísimo, fácil y rápido. Suponete que no querés rebozarlo con pan, puedes hacerlo con pan, como se hizo ayer, también lo puedes hacer con cornflakes. Me gusta mucho rebozar con cornflakes, que es bien, bien rico también. Y la textura es diferente. ¿Ya encontraste? ¿Qué hiciste en los tenedores? Los escondí todito para que no haya rechazado. Te lo juro que tienen los trinches. ¿Quién están los trinches? Las manos, los dedos en los trinches. ¿Escondió? No hay tenedores, se perdieron. Ya saben, esta y todas las recetas las pueden encontrar en mi Facebook como El Comensal Urbano. También la pueden encontrar en VozTV.com.me. Ya saben, denle like, ¿ya encontraron? Denle like, compartan sus fotos, que con mucho gusto nosotros respondemos a todos sus comentarios. El Comensal Urbano y en VozTV.com.me. ¿Estamos listos? Perfecto, dale. Proceda entonces. Te voy a ceder a vos el honor hoy. Bueno, pues este se ve mejor. Eso sí. Yo lo voy a dejar uno. Kenneth, te voy a dejar uno, no te preocupes. No, Kenneth no come. Voy a reguardar tu porción del día. A ver. Siempre me ponen Juan Luis Guerra, no me había percatado que siempre me ponen Juan Luis Guerra. ¿Y esta salsita que le puse? A ver, antes de... Le puse una salsita barbecue, ustedes le pueden poner la salsa que ustedes quieran. ¡Rico! Ahora, como es bacon, le va muy bien la salsa dulce. Pueden hacer cualquier salsa con miel de abeja, por ejemplo, y le va a quedar muy, muy rica. ¿Qué te quedó? Rico, la cara no miente. La cara no miente. Perfecto, entonces nosotros nos vamos con Kenneth, que tiene unos invitados especiales. Y seguimos con más de la revista de Sol a Sol. Seguimos viendo.